Muchas cosas se cuentan, pero pocas se viven Hoy pon atención a la predicación de la lírica Date cuenta que todo está como lo habían escrito Soldados combatientes, debemos de ser pacientes Ya no hay solución, el mal ha visto a nosotros Observa las siete plagas y recuerda Cuántos son los pecados capitales La gente espera que acabe el juego El fuego lo lleva adentro y ahora se llama sexo No busques más pretextos, mira amigo Aún te espera el maestro con los brazos abiertos Como al hijo pródigo Toda la vida fuiste un títere, toda la vida quieres serlo Mira y oyes, pero no escuchas ni observas Ya no busques a tu enemigo, que tu enemigo eres tú mismo Caes en el abismo y retrocedes Débil no eres, pero no lo comprendes Levanta la mirada y busca objetivos cortos y persevera Y deja de criticar a la ramera Porque tú te prostituyes de otra manera Todos somos polvo y polvo siempre seremos Algunos tenemos más, algunos tenemos menos Pero todos somos personas y no somos inmortales La vida es como la escuela, si te esfuerzas, pasas Si no, te quedas listo, no es el que sabe más Listo es el que más espera Recuérdalo Toda la vida fuiste un títere, toda la vida quieres serlo Miras y oyes, pero no escuchas ni observas Que es lo que dice Juan 1513 Amigos, poco no te confundas Exploro y descubrirás Tú no vales por lo que haces ni lo que tienes Tú vales por lo que eres Esta vida no es tan fácil Pero si todo lo difícil, fácil fuera Lo bello no existiera Esto no es un apocalipsis Es un sentir, un comprender Pero tú no comprendes Dios nos hizo a los débiles para derrotar a los poderosos Pero sé paciente y constante Como el pequeño gigante de Adís Dando pasos cortos, pero muy precisos Falso, para que te hincas Y cuando te levantas, limpias tus rodillas Disculpa por tomar el papel de juez Porque para mí, solo Dios lo es Escucha, burro, zángano, insípido Toda la vida te dice esto y se te graba ¿Cómo no se te graba? Que dentro de nosotros está el poder Interior Si no me quieres, no me hables Pero quiere te títeres Eres capaz de todo solo por un estatus social Pero eso es como el viento, solo pasa Quisiera que el coro fuera un poco sentimental Pero eso y la culpabilidad es como el veneno Obrar bien es mejor que de rodillas llorar Pero confundas la lástima con la compasión Como dijo un escritor El orgullo ahora que te humille La humildad te dará honores Hombres trabajadores Los echen en tierra fértil Rico no es el que tiene más Rico es el que menos necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!